cierta matrona de virtuosa conversación aunque ligada con el vínculo del matrimonio se ejercitaba en ayunos oraciones limosnas y otros ejercicios de piedad de forma que parecía que en hábito secular hacía vida religiosa pero realmente es lo que siempre se nos pide recuerdo yo cuando era pequeña que decían hay ese hombre se pasó toda la vida siendo infiel era un borracho golpeaba a la mujer pero ella dio rodillas por ese hombre durante años y ahora el hombre se convirtió a cristo ahora se confiesa ahora va misas a yo lo veía eso cuando era pequeña y leyendo esto recordaba como las mujeres en el empoderamiento en el que yo voy a ser independiente en que yo no me voy a dejar manipular por nadie porque nos vamos a los extremos es que son eran los tiempos de antes hemos descuidado el matrimonio y tanto los hombres como los niños como los adolescentes que vienen creciendo con esa falta de amor porque el ateo eso es lo que le falta es sentir el amor de dios es sentir la calidez de dios es sentir que el amor de madre realmente viene transmitido por dios pero en su interior esta mujer tenía oculto un pecado cometido en la niñez muy familiar a las mujeres no se dice cuál pecado era pero que por vengo es por vergüenza nunca lo había querido confesar de forma que todas sus confesiones eran sacrílegas simplemente se confesaba como muchos de nosotros para callar la conciencia cosa que debe que no debe ser así debe ser por dolor nuestro pecado pero aunque quería callar su conciencia no lo hacía sino que dando continuamente grandes suspiros de lo íntimo de su corazón derramaba muchas lágrimas con el sentimiento de vergüenza continúa así muchos años llegó una vez a confesar con un confesor experimentado en desenredar conciencia en examinar a la persona y por discernimiento del espíritu santo sospechar si queda algo en el interior de la persona por una culpa y procuró por varios medios animarla a que confesara todas sus faltas porque veía que había algo que no terminaba de decir de allí a pocos días le dio enfermedad de la muerte y sin querer confesar la culpa exhaló la infeliz alma estuvo en el cuerpo sin enterrar hasta que vino su hija que estaba en otro lugar para que asistiera a las exequias vino la hija llegó el cadáver llena la casa de lamentos y suspiros en ese instante la hija exclamando a dios le dice señor por tu gran misericordia si mi madre no murió en tu gracia que ella pueda despertar y confesar sus pecados todos los que se encontraban ahí quedaron totalmente pasmados tratando de decir que era una hija ingrata y mentirosa porque su madre era santa pero parece que la hija si estaba en gracia de dios y sospechaba que había algo en su madre que no estaba bien y que el señor le había inspirado esto sorprendentemente se sentó la mujer en el féretro y dijo no llores hija que por la misericordia de dios y de maría santísima no me he condenado tráeme aquí un confesor llamaron al confesor y vomitó la ponzoña oculta o sea el pecado que ella no había confesado con la fama de este prodigio ocurrió y que muchas personas fueron a correr a ver lo que estaba pasando y ella decía yo miserable pecadora por no perder la buena opinión que tenía de virtuosa no quise confesar una torpeza que cometí cuando niña pero herida de los estímulos de mi conciencia todos los días ante una imagen de la santísima virgen maría lloraba amargamente mi maldad pidiéndole su auxilio y su intercesión después que salí de esta vida arrebataron mi alma a los demonios para llevarla al infierno en medio de estas angustias apareció maría santísima a cuya presencia huyeron confusos los demonios dejando la presa y por la intercesión de esta divina señora se me restituyó el alma de mi cuerpo y se me concedió tiempo para la penitencia dicho esto volvió a morir libre ya las garas del enemigo y se salvó no se puede negar este privilegio a maría santísima porque si a otros santos se les concedió con mucha más razón a esta divina señora de santa catalina de siena se lee que por sus ruegos resucitó a su madre que había muerto en pecado mortal la libró del infierno y también san severo resucitó a un hombre pésimo que habiendo muerto llevaban los demonios su alma al infierno de fe católica es que según la ley ordinaria una vez que se dio la sentencia a su condenación es irrevocable pero ya en este caso cierto que ya las almas que están en el infierno no pueden salir yo aquí no estoy hablando de ninguna energía ninguna herejía es cuando van de camino al infierno que no llegan por para que ellos a lo mejor se confundan con esto no fue que la sacaron del infierno todas las anécdotas parecidas que yo he leído es que están en el tribunal van camino al infierno y entonces no terminan de llegar por la serza la sentencia que se les da que por la intercesión de la virgen maría permite que el alma vuelva al cuerpo se le da tiempo también pasó con santo domingo de guzmán lo mismo de una señora que él por gracia del señor verdad jesucristo la resucitó porque las personas no resucitan a nadie ella se confiesa vuelve otra vez a su ataúd porque también entendemos que es que el que esté en el infierno ya no tiene salvación el que tiene el que esté en el infierno ya tiene una condena perpetua yo he leído varias anécdotas similares pero aquí quiero yo recalcar lo siguiente no se dice el pecado que era y me encuentro bastante curioso porque aquí podemos nosotros ponernos en la posición de que puede ser cualquier pecado que yo tenga vergüenza de confesarlo toda una vida y yo sienta que cuando yo lo vaya a confesar que el confesor en la humilidad vaya a hablar de este pecado en cierto sentido refiriéndose a mí o cuando me mire por la calle me va a mirar como que yo soy una pecadora mis hermanos nosotros no podemos tener esa posición la confesión dice santa y de garda de vingen que es similar a la pasión a la a cuando jesús fue al huerto del semana como lo confortó el ángel en el huerto y él lloraba sin tener pecado porque es el mismo dios sin pecado así nosotros tenemos que ir al sacerdote como que estamos en el huerto y hacer la imaginarnos verdad ponerlos en la posición de que si jesucristo sin tener pecado lloro por nuestros pecados como yo no voy a ir a sí mismo con la disposición de que me duelan mis propios pecados eso me encantó cuando yo leí eso de santa y delgada porque porque es verdad o sea otras personas muchas personas los santos especialmente lloran por los pecados de los demás por eso cuando los santos ya no tienen ellos mismos en sí no tienen una mancha de pecado empiezan a purificar los pecados de los demás y esto es hermosísimo porque vemos que la misericordia de dios es tan grande que así mismo por justicia si usted quiere también enmendar las faltas de los otros dios lo permite hay muchas familias que hoy no están en desgracia porque hay uno en la familia que tiene conciencia porque es en la familia ahora porque ese hace sacrificio porque ese dice mira yo te entrego mi familia señor y se ven menos desgracia y yo lo digo por ejemplos que yo mismo he hablado con personas que comenzó a comparar unas familias de otras que hay familias que todo le suceden muchísimas desgracias y hay otras que son familias que van a misa los domingos que trabajan honestamente y uno nunca ve que le sucede una tragedia esta mujer vivía una vida piadosa y los que estaban a su alrededor también entendía que era una mujer muy virtuosa muchísimos de nosotros puede ser que nos pase eso pero no sabemos de qué forma sacarla entréguense a la virgen maría consagren su familia a la virgen maría entreguen sus hijos a la virgen maría enseñen sus hijos a les sale rosario porque yo lo digo por experiencia propia miren mis hermanos el que se entrega a la virgen maría y busca cristo a través de ella ni caen en herejía ni duda de la palabra de dios ni se mete a buscar o a involucrarse en creencias extrañas que te van a quitar la fe es como un discernimiento una claridad de las cosas que cuando yo escucho una prédica y yo te puedo decir en muchas cosas de acuerdo a la palabra cuando están errado y cuando no y eso lo hace la presencia de la virgen maría porque la virgen maría como viene de mano del espíritu santo tú pides discernimiento a través de ella y tú te vas se te van a esclarecer las cosas sin embargo hay mucha gente caminando errada por ahí porque quiere buscar a jesucristo solo quiere encontrarlo a solas y el diablo viene y se mete y lamentablemente caen en apostasía caen en herejía se alejan de la verdadera presencia de jesucristo buscar la presencia de la virgen maría esta hija llega y dice señor yo creo que mi mamá no está bien hay algo que me dice que ella no se salvó y eso puede pasar con nosotros sabemos en los pasos de nuestras familias que no andan bien pero a veces es un sentimiento que tú estás viendo que se están yendo a la deriva no lo permitas porque tú con tus oraciones lo puedes rescatar dios puede seguir actuar otra vez de nosotros en la familia el sacerdote la representación de jesucristo los sacerdotes no la van a estar usted mirando raro en la calle no lo van a insultar por lo que usted le diga ellos también son personas que sufren y son personas que necesitan oración y ellos también se confiesan tenemos que apoyarnos los unos a otros espiritualmente pero tenemos que apoyarnos en la oración la persona que no ahora no va a reconocerse pecador porque la soberbia va penetrando nosotros a un nivel como está en el día de hoy que pensamos que no hacemos nada malo y porque yo nos robo y yo no mato no soy malo pero hay una ponzoña dentro de mí que no me deja tranquila no sé qué es pero estoy inquieta y es que necesito desprender de mi vida ese pecado para conseguir la felicidad no sólo en el cielo cuando me muera en la tierra porque aquí en la tierra usted se va para su casa con la conciencia de que su alma está limpia el espíritu santo penetra en su vida y llega la alegría es muy importante la confesión si en su iglesia usted no encuentra donde confesar se busque donde hacerlo no es verdad que usted se va a confesar con un palo usted necesita recibir la solución de sus pecados no se lleve de esto de que yo yo mi conciencia la tengo tranquila y que dios y yo somos uno no porque el diablo va a maquinarle a usted que usted está bien teniendo podrida el alma y en el momento en que usted va a morir es que usted se da cuenta gente que nunca fue a una iglesia han pedido un sacerdote a la hora de la muerte y no lo han encontrado el que busca dios durante toda su vida lo encontrará también al final de su vida y encontrará un confesor porque dios es bueno dios es providente y lleva a sus pastores donde tienen que ir entonces nosotros tenemos que volver al hábito de la confesión no por miedo al infierno sino por amor a dios y porque la verdadera felicidad se encuentra teniendo el alma limpia que el señor los bendiga y los guarde le muestre su rostro y los salve